Conoce más con Eduardo Amador Ubicado en la zona sur occidental de mi país Honduras, conozcamos Valladolid Valladolid es uno de los 28 municipios que conforman el departamento de Lempira en la zona sur occidental de Honduras Según los historiadores, inicialmente se fundó en el lugar donde hoy se encuentra la aldea de los Patios Por aquel entonces se le bautizó con el nombre de Colopel Años más tarde, la población fue trasladada al lugar de los Naranjos Es la actual ubicación donde hoy se encuentra con el nombre de Valladolid Se cree que sus fundadores fueron personas llegadas de Guarita En el Censo Poblacional de Honduras del año de 1887, Valladolid aparece como un municipio del distrito de Guarita Si te gusta conocer lugares hermosos, lugares interesantes Y ciudades, estás en el canal correcto Suscríbete y acompáñame a conocer los lugares más hermosos Y todas las ciudades del mundo que puedas imaginar ¡Ya! ¡Gracias! Como municipio, Valladolid tiene una superficie geográfica de 78.3 kilómetros cuadrados. Está dividido en 12 aldeas y 44 caceríos. Este territorio está a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Valladolid tiene una población superior a las 5.000 personas, de las cuales más del 90% es población mestiza. Más del 60% de esta población se dedican a la agricultura y ganadería y un porcentaje importante al comercio. Sacándole buen provecho a la altitud que tiene este suelo con relación al nivel del mar, el cultivo dominante en esta zona es el café. A este le siguen el maíz y el maicillo, componentes básicos para las riquísimas pupusas. Más del 60% de esta zona es el maíz y el maíz y el maíz y el maíz. Más del 60% de esta zona es el maíz y el maíz. Más del 70% de esta zona es el maíz y el maíz y el maíz. Más del 70% de esta zona es el maíz y el maíz y el maíz. ¡Gracias! 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 Valladolid está conectado con el resto del país por medio de la carretera RN116. Esta ruta nacional nace en San Marcos de Ocotepeque y atraviesa el territorio del departamento de Lempira por más de 100 kilómetros hasta internarse en San Juan Intibucá. Esta vía pasa muy cerca de la frontera terrestre entre Honduras y El Salvador, el punto fronterizo Mapulaca. ¡Gracias! 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 Conoce más con Eduardo Amador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!